Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami Hoy quiero hablar de nuevamente sobre lo que sucedió ayer en la tarde en el Senado y en el Congreso de este país que no aprobaron ninguna de las leyes, enmiendas, no sé ni cómo se llama eso sobre el problema este tan grave que hay en este país sobre la Zamba y eran cosas lógicas, no era nada de quitarle la Zamba a nadie, ni nada eran unas cosas lógicas que hay que hacer en este país con el problema de la Zamba que está fuera de control pero nada, estos congresistas, los senadores no están para eso pero yo les digo que en este país va a haber un control de armas días que un padre, un hermano, un tío, un hijo se sienta, le pase a alguno de esos familiares que está involucrado en la Zamba de Fuego y sienta que por culpa de esos congresistas, de esos senadores pasó esa situación hasta que uno de esas personas no haga una locura de esas que ojalá Dios no la haga y no pase hasta ese día en este país va a haber toda esta libertad que hay con la Zamba hasta que un grande de este país sufra las consecuencias o un familiar de esas personas sufra las consecuencias de un loco, de un desquiciado, de un anormal hasta ese día en este país el problema de la Zamba va a ir con libertinaje como mismo pasó con las llamadas robóticas que hasta que no hubo un senador que lo jodieron en pleno senado 17 veces con una llamada robótica hasta ese día sería él hizo una ley y esto, los otros acabaron las llamadas robóticas porque se sintió afectado él pero como ellos no se han afectado hasta ahora y ojalá que nunca se sientan afectados no ha pasado nada y que se mueran los hijos de los otros y los primos de los otros y los hermanos de los otros y los nietos de los otros no importa porque ellos no se sienten afectados igual que esta cantidad de personas cubanos mayormente que tú lo ves defendiendo la segunda enmienda que si la segunda enmienda ¿cuántos cubanos nacidos en Cuba han ido al ejército norteamericano a dar su vida por este país que ellos tanto aman? yo conozco uno que es un amigo mío un hermano que es un orgullo para mí pero nada más conozco uno nacido en Cuba que vino grande y se metió en el ejército yo sé que hay muchos más pero lo podemos contar con los dedos de las manos y los pies de tres personas pero nada tú los ves aquí defendiendo con uno en valor ¡oh! que las armas! que las armas ¡oyos! vayan para el ejército y van a tener todas las armas que quieren este país está en guerra este país está en guerra tiene dos guerras pero tú no los ves no, no ellos quieren tener las armas en su casa para defender a este país no, no pero defendan a este país de los musulmanes esos que están allá de los terroristas de toda esa gente que quieren acabar con este país no lo defiendan aquí ¡ah no! ¡está loco! ¡está loco! la segunda enmienda y acá es mi M16 para acá pero nada ninguno la mayoría de ellos ninguno sería capaz de meterse en el ejército norteamericano a defender verdaderamente al país que ellos aman y quieren y la segunda enmienda y todo eso no, no, no pero eso que dicen que van a defenderse no sé qué eso es cuento eso es mentira aquí cuando sienta una cosa es tirar en el tiro al blanco ahí jugando y otra cosa es cuando los tiros vienen de los dos lados ¿ok? te los digo si tanto quieren las armas en el ejército norteamericano yo estoy seguro que hacen falta miles de miles de patriotas como ellos para luchar por este país ¿ok? si te gusta bien si no tan bien que no hay más nada 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 Gracias por ver el video.